Bueno, vamos a hablar de barbas, vamos a hablar porque he visto este vídeo y pensaréis, este vídeo lo ha publicado el país o lo ha publicado la sexta, no, no, ¿sabéis quién ha publicado este vídeo? De mujeres con barba, vamos a hablar de la moda de las mujeres con barba, ¿vale? Este vídeo lo ha publicado la razón, o sea, la razón, ¿eh? No estamos hablando, es que la razón, fíjate hasta dónde hemos llegado, hasta J. Pelirrojo, vamos a ver porque es un vídeo ensalzando a las mujeres con barba, ¿vale? Porque hay un defecto genético o algo así que tiene alguna mujer el que les hace que les salga barba, pues antiguamente que eran las mujeres barbudas, ¿no? Pues ahora resulta que eso es orgullo y esas mujeres están orgullosas de su barba, ¿vale? Y la lucen, entonces vamos a ver el vídeo de la razón, repito, de la razón. La barba no es patrimonio de los hombres. ¿Cómo que no es patrimonio de los hombres? Me cago en todo. ¿Cómo que no es patrimonio de los hombres, tío? La barba es que es una característica física indiscutible y exclusiva de los hombres. O sea, que haya mujeres que por un defecto genético o por una enfermedad les salga barba, no quiere decir que la barba no sea exclusiva de los hombres. Porque a los hombres nos sale barba porque somos hombres. Y a las mujeres que les sale barba es por una enfermedad. O sea, ¿qué me estás contando? Cada vez son más las mujeres con vello facial que se atreven a lucir su barba sin complejo. El motivo de este rago tan característico se debe a una dolencia conocida como irsutismo. ¿Piensan que se considera una patología porque está establecido que solo los hombres pueden tener pelo en la cara? No es que esté establecido. Es que es lo que me jode, que intenta. Hay ciertos sectores de la sociedad, bueno, ciertos sectores, el progredío, que están obsesionados con deconstruir al hombre blanco heterosexual. O sea, no van a parar hasta deconstruirlo y destruirlo. Ahora quieren quitarles hasta la barba. Quieren quitarle hasta la barba a los hombres. O sea, ¿pero qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Quieren crear un hombre que básicamente sea una mujer? ¿Quitarle todos los rasgos? Porque son exclusivos del hombre. Es que la barba es exclusiva del hombre. Es que la voz grave es exclusiva del hombre. O es característica del hombre. Es que el pene y los testículos son exclusivos del hombre. Pues no, ahora hay mujeres con pene también. Algunas han luchado contra sí mismas a través de tratamientos médicos y depilación láser. Madre mía, en cada época de crisis, como en la del 29, ya no solo aparecen sectas, sino también espectáculos circenses de fenómenos. Totalmente puedo, totalmente puedo. Es así. Algunas han luchado, han intentado luchar contra sí mismas. Entonces las mujeres que se hacen de depilación láser, están luchando contra sí mismas. Porque yo estoy convencido que estas que van con el pelo en la cara se depilan las axilas y las piernas. Coño, ¿por qué te depilan las axilas y las piernas y no te depilan? Igual que la malla esta, la más tonta que una polla, la de la que ganó pero hacía un triunfo, que ahora va con los sobacos sin depilar. Esa tía va con los sobacos sin depilar, pero el resto va perfectamente depilada, maquillada con una mujer, con vestidos de mujer. Coño. Si no quieres seguir la norma, vístete con un puto saco de patatas o ponte un smoking de hombre. Pero no, solo los pelos del sobaco. Que no sea porque es para llamar la atención, que no se note. Otras han encontrado referentes en las redes que les han ayudado a reivindicar su feminidad. Es que me da igual, esto no es femenino. Esto no es femenino. Te gustará más o menos, estarás orgullosa de tu barba. Lo que quieras, yo ahí no me meto. Haz lo que quieras, te quieres dejar barba como te quieres dejar pelo en los sobacos, lo que te dé la gana. Pero la feminidad no es eso. No es eso. Esto es masculinidad. Esto es masculino. Llevar barba es un rasgo masculino. Si tú quieres llevar barba, si eres mujer y quieres llevar barba, vale, perfecto. Pero que sepas que es un rasgo masculino. Que no vas a ser femenina llevando barba. Es así. Es así. En España existen plataformas como el movimiento Son Barbarie. Somos barbudas, imagino que significa, ¿no? Madre mía, ahí está. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Por Dios. Que se dedique a organizar quedadas donde poder compartir experiencias y reivindicar otro tipo de belleza. Capaz que me metan un strike en YouTube por criticar el físico. Capaces son, ¿eh? No voy a aclararlo, YouTube. No me estoy metiendo con el físico de nadie. Porque enseguida YouTube me planta un strike por acoso y ciberacoso. Es así. O sea, no, no me estoy metiendo. Estoy criticando una moda que es llevar barba en las mujeres. Eso se puede hacer. YouTube, eso se puede hacer. Esa parece el hermano bastardo de Juan Carlos I. Increíble. Y que esto lo haya publicado la razón, tío. Sí, 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 sí que parece Paquita Salas, tío. Parece Bryce F. Repito, que me parece muy respetable. Me parece respetable que alguien se sienta cómodo, que una mujer se sienta cómoda llevando barba. Y sigue siendo una mujer. ¿Vale? No es el tema, ese no es el tema. El tema es que intentan pasar un rasgo masculino por femenino. Pero, ¿qué pasa? ¿Los hombres no podemos tener rasgos peculiares o rasgos característicos, pero las mujeres sí? O sea, ¿las mujeres pueden tener todos los rasgos que ellas quieran y a nosotros nos tienen que quitar los nuestros? ¿Nos quieren quitar la barba? ¿Nos quieren quitar los rasgos masculinos? ¿Nos quieren quitar el nepe? ¿Nos quieren quitar todo? ¿Nos quieren quitar la masculinidad tóxica? ¿Qué dicen? ¿Y con qué nos quedan los hombres? ¿Con qué nos quedamos los hombres? ¿Qué rasgo característico tenemos los hombres? ¿Que nos hagan masculinos? ¿Porque es que ya nos han deconstruido la masculinidad? Porque para esta gente, para el feminismo, los hombres debemos ser básicamente, pues eso, mujeres. Tenemos que pintarnos las uñas, tenemos que ir todos depilados de arriba abajo, tenemos que ir sin un pelo en la cara. Eso sí, ellas sí. Ellas sí. O sea, en los hombres, llevar barba es masculinidad tóxica. Pero en las mujeres, llevar barba es feminidad. O sea, estamos en ese cambio. En ese cambio tan distópico de que llevar barba en los hombres es algo desfasado. Ahora que saquen aún gorderas y digan las tetas ya no son patrimonio exclusivo de las mujeres. Claro, también. Y ser femenino es, la barba solo es, solo mola si la lleva una mujer. O sea, ¿qué pasa? Si la barba la lleva una mujer, es feminidad. Si la lleva un hombre, ¿qué es? Masculinidad tóxica, ¿no? Es impresionante. Si una mujer se pinta las uñas, es que está siguiendo los cánones. Si se los pinta un hombre, bien. Muy bien. Muy bien. Y puede seguir siendo hombre. Con rasgos femeninos. Es todo tan absurdo, tío. Es todo tan absurdo y todo. Yo estoy convencido de que todo persigue un fin, y lo he dicho muchas veces. Y lo digo yo, que soy homosexual, ¿eh? Es la destrucción de la familia, tío. Intentan destruir los roles que toda la vida, mediante la... Por temas culturales, se han establecido en la sociedad. Intentan destruir la familia, tío. La familia tradicional. Que hay distintos modelos de familia, por supuesto. Yo soy el primero que apoyo. Que haya distintos modelos de familia. Que haya familias de dos padres, de dos madres. Es que yo soy el primero que apoyo eso. Ya sabes que yo estoy totalmente a favor, como no puede ser de otra forma. Del matrimonio homosexual y de la adopción. Por parte homosexuales, por supuesto. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es ya directamente. Despreciar la familia formada por un padre y una madre. Y que solamente las familias estén formadas por transgéneros, no binarios, triejas, poliamor o mujeres con barba. Y hombres con vulva. Esto es lo que se está intentando hacer. ¿Vale? Y me parece bastante, bastante preocupante. Bastante. Sí, mujeres con barba, hombres con... Es que yo no lo entiendo. En serio, no lo entiendo. Y repito, lo digo desde el respeto de que cualquier mujer que se quiera dejar barba, por supuesto que es libre de hacerlo. Pero a mí que no me vendan la moto de que eso es femenino. Yo no estoy diciendo ni que esto sea feo, ni que no sea feo, ni que esté mal, ni que esté bien. Nada. Yo no estoy diciendo nada. No estoy criticando eso. Cada uno es libre de ponerse lo que quiera. Lo que estoy criticando es que me intenten vender que esto es femenidad. ¿Vale? Sí, bueno, yo no puedo decirlo, Víctor Cali, porque me cae un strike. Por si era acoso. Entonces no puedo decirlo. Pero yo simplemente digo que esto no es feminidad. ¿Vale? Que esto es un rasgo masculino. Que lo quieren llevar perfecto, pero que sepan que es un rasgo masculino. Y punto. ¿Ya está? Sí, Sprints. Pues nada, señores. Ya sabéis. Para ser hombre hay que pitarse las uñas. O sea, para ser un hombre masculino hay que pitarse las uñas. Y para ser una mujer femenina hay que dejarse barba. En esas estamos.